La pieza de la pieza, quiero que tú te vuelvas, quiero que tú te muevas ¿Dónde está mi gente? Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va ¡Que se oigan! ¿Qué es lo que hay?